Pero que carambas Hola 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 ¿Hay alguien aquí? Si, si, si hay alguien, si hay alguien, no, si hay alguien, si hay alguien No, 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 no No, 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 no Suéltame porquería ¿Otra vez aquí? Corre, 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 corre ¿Quién viene detrás de mí? Nadie viene detrás de mí, ok, perfecto ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola No, 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 no No, 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 no Corre, 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 corre Corre, 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 corre No, déjame de desgraciados No, no, no Cómete esos, mira, cómete esos Están más ricos, cómetelos a ellos, cómetelos a ellos Cómételos a ellos No Hola Hola, ¿estoy solo? ¿Por fin? Por fin estoy solo Creo que por fin estoy solo Vaya, por fin ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean A un nuevo episodio De Ark Survival Evolved Esto es Ark Desolación Y están viendo el primer capítulo No, 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 no me estás viendo a mí No me estás viendo a mí Están viendo el primer episodio de la temporada De Ark Desolación No se olviden que si les gusta la serie Apoyarla con muchos likes Y muchos comentarios y yo me mando A la fregada Apoyarla con muchos likes Y comentarios Para que la serie continúe Y tenga muchísimo apoyo así como La temporada anterior Omega, Debrai Omega, Debrai Omega Debrai Alguien ¿Me escuchan? No, creo que estoy solo Y hay unas aves del terror De aquel lado Bueno Me ven diferente Porque pues no sé ¿Qué pasó? La verdad Así caí Este ¿Se acuerdan que caí del espacio? ¿No? Entonces Creo que algo malo me sucedió La gravedad me afectó Algo Algo malo sucedió Mientras yo iba cayendo Y pues La gravedad me afectó Y quedé así Tristemente Lo bueno es que tengo cabello De super saiyajin Y cuando crezca Se va a ver Muy bien Y a ese de ahí Se lo están tragando Así que con su permiso Nadie me ve, ¿verdad? Escucho pasos Escucho pasos Ay, no, sí Puede Ay, era una Era un micro raptor Ok A ese no le tengo miedo Ok Será mejor que me ponga a trabajar Porque al parecer No hay rastros No hay rastros De Omega Ni de Debrai Por ningún lado Y yo tengo que ver Por mi propia supervivencia Si nos encontramos A Omega O a Debrai Por ahí Por el camino Pues estaría chido, ¿no? Porque así ya somos Dos contra uno Si nos llega a salir alguna cosa Estamos en la zona difícil Del mapa Dense cuenta Aquí en el lugar En el que estamos No es la zona fácil Es la zona difícil Del mapa Entonces La cosa va a estar complicada Si me quiero mover De este lugar Lo primero que tengo que hacer Es buscar Una manera de No, el ave del terror Viene para acá ¿Por qué? Caray Piedras, por favor Una piedra Una piedra Ok Encontré una piedra Me encontré una piedra Sí Sí Maravilloso Maravilloso, mamá Tengo una piedra Nunca me había sentido Tan feliz en mi vida De encontrar una piedra Se los juro A ver Aquí tengo mis puntos Que asignar Vamos a ponernos Un poquito de salud Híjole Fortaleza también Obviamente Me voy a poner Una hacha Una lanza Y esta cosa Y sigo teniendo más Vamos a ponernos esto 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 Y esto El odre es importante Pero creo que el odre De momento no me sirve Si no tengo ni siquiera Agua por aquí No viene siquiera agua Entonces Mientras no encontremos agua Creo que el odre Está de más hacérmelo ¿No? Ya cuando encuentre el agua Pues será grabarme bien En donde está el agua Que de hecho tengo en el mapa Creo que en el mapa Me pareció haber visto agua De hecho Donde aparecí la primera vez Había agua Así es cierto Allá abajo Eso que veo allá es agua Creo que sí No estoy seguro del todo Yo lo único que quiero Por favor Es ya no morir Escucho paz Ay mira ¿Qué es esto? Mira ¿Qué es esto? Un Un gerbo hembra ¿Lo puedo tamear? ¿Lo puedo tamear? Se durmió Dime que le puedo dar Vallitas y tamearlo Por favor Díganme Que le puedo dar Vallitas y tamearlo Dime 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 Si se está tameando No puedo creer Bueno Ya tengo alguien que Eh Espérate 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 Este Orejón Se va a llamar El orejas ¿A dónde se fue? Orejón Ven por acá ¿Lo puedo recoger? Mira Mira No puedo creerlo Tengo un orejón Apenas llegué Bueno Ya tengo alguien Que me haga compañía A falta de Omega Y de Brave Me tuve que conseguir Un orejón Que me haga compañía Mientras salimos De De este lugar El único problema Es que necesito Silex La buena noticia Es que tengo un pico Y este pico Me va a ayudar bastante No, no, no El ave del terror Viene para acá Tengo que sacar Unos Silex Antes de Antes de que venga Antes de que venga Antes de que venga Corre, 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 corre Y lo peor de todo ¿Saben qué es? Que esa cosa Tiene una distancia De visión No, que viene por ahí Una Meganeura No puede ser ¿Por qué? Y me persigue Y me persigue Sí, sí, sí A fuerzas Me tenía que perseguir A fuerzas Me tenías que perseguir A mí, ¿no, cochinada? Ya la perdí No Que la voy a andar perdiendo Ahí está La desgraciada ¿Y el ave del terror? ¿Y el ave del terror? Por favor, dime Que se largó Que se cayó Por el barranco Yo sería el hombre Más feliz del mundo Si el ave del terror Se hubiese caído Por el barranco Ahí viene la cochinada Esa, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Digo, yo sé que quieren Comerme, ¿pero por qué? No, creo que fue mala idea Ponerme A construir eso En este momento Me van a matar Me van a matar Me van a matar No, no ¡Gané! ¡Gané! Yo he vencido Yo he vencido Y aparte me dieron carne Que es lo mejor de todo Lo bueno es que estoy cansado Pero lo bueno es que sobreviví Digo, con haber sobrevivido Yo ya me siento feliz Fortaleza Vamos a ponernos Un poquito de daño Cuerpo a cuerpo También no estaría de más No estaría de más Yo creo que los demás puntos Los voy a ir asignando Ya poco a poco después De momento nada de esto me sirve El catalejo tal vez Pero como no hay cristal O por lo menos yo no veo Pues no me sirve De hecho que digamos Me la voy a llevar tranquilo Digo, no hay prisa No hay prisa Tenemos un largo camino por delante Y yo sinceramente No me quiero morir Entonces voy a hacerme una lanza de estas Ay, se me acabó la madera Así de rápido Pero sí me hice el hacha, ¿no? Sí, de hecho el hacha sí me la hice Vamos a ponernos esto por acá Esto por acá Y ya sacamos una buena cantidad de madera Suficiente como para hacerme otras dos lanzas Digo, no es mucho Pero servirá Y ya llevamos algo de madera Que me va a servir también Nuevo nivel disponible Accede al inventario para aplicarlo Nuevo nivel Vida Daño Vida Daño Fortaleza Vida Vamos a ponernos más vida Y así no la vamos a llevar, ¿no? Con unas cuantas de estas lancitas Unas dos más Digo, no sé cuántas me vayan a servir Pero pues con estas Voy a estar tranquilo por un rato Tranquilo No me he movido del lugar en el que aparecí Dense cuenta Del lugar en el que aparecí De ni siquiera Ni siquiera me he movido No puedo creerlo No puedo creerlo Yo siento que de aquel lado hay agua, ¿eh? Y es lo que más me va a servir Lo malo es que Mira, así se cayó por el barranco El ave del terror Ahí está Creo que estos bichos de aquí Este gordito que va caminando Tiene agua Creo que sí Híjole, ya me atoré Ya no puedo subir ¿Agua? Agua Dame agua Ahí está Le quité agua ¿De dónde? De la cola Así, nada más llegué Le chupé la cola Y me salió agua Híjole, ahí No, no, no Está llenísimo De depredadores aquí Y no hay nada Que yo pueda hacer al respecto ¡Omega! ¡Debray! ¿Alguien? No, no están Nadie me ayuda A mí nadie me ayuda Ve un puerco de aquel lado Mejor me voy a alejar Porque ese puerco Si no Definitivamente no lo mato ¿Por qué tenía que aparecer En la zona difícil? ¿Por qué tenía que aparecer En la zona difícil? ¿Por qué, caramba? Caí del espacio Y de todos los lugares En los que pude aterrizar No, el difícil Sí, vete para allá, Epsilon Al cabo ya sabes Al cabo ya sabes Si eso es agua No, no creo que sea Un espejismo, ¿eh? Dudo mucho Que eso de allá Sea un espejismo Pero tengo Un reto muy grande Que superar En primer lugar De aquel lado Que es donde está La bajada, de hecho O sea, si hay forma De bajar, fácil Esa rampa de ahí Pero Hay un ave del terror Aquí en el pasillo Que si me ve Me va a matar It's so facto De aquel lado Vi dientes de sable Vi el jabalí Ese gordo El grandote Que si me mata También Y me morí ahí Miren, esa estela De luz Es una de mis tantas muertes ¿No? Ese de allá no Ese es un loot Pero esa es una De mis tantas muertes Ojalá hubiera aguantado La caída Si hubiera aguantado La caída Todo hubiera sido fácil Y sencillo Ahí está el agua Oye, ¿qué es eso? ¿Es una cascada O es un géiser? Creo que es una cascada ¿Eh? Yo creo que la técnica Correcta para irme de aquí Bueno, voy a tratar De seguir subiendo de nivel Me voy a hacer mi ropa Para hacerme mi ropa Necesito de esto De esto De esto Y lo demás Ya se hace con piel Si quiero hacerme ropa Voy a necesitar Matar a un bicho Creo que había uno gordito Por aquí, ¿no? Como que me acuerdo Que había uno gordito De este lado Había un Dinosaurio De esos gorditos Y chiquitos De los que aumentan El nivel Que tienen como habilidad Lo de subir de nivel A las personas Voy a ver si logro Matar a uno de esos Escucho un ruido Escucho un ruido ¿Qué hay aquí? Ay, no manchen Bueno, ya tengo Con qué defenderme Así que ya La verdad me vale Si ya tengo Con qué defenderme La verdad ya me vale Este Galimimus Me podría servir muchísimo A ver si lo puedo matar Muere Muere Está buggeado Está buggeado Es todo mío No, se largó Se largó No, sí se murió Sí se murió Necesito quitarle la piel 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 Escucho otra Meganeura No, es una Hormiguita Hormiguita Titanomira Y creo que era la última De hecho creo que la otra No se llama Meganeura La Meganeura Creo que es el La libélula Esta es Titanomira La otra no me acuerdo La verdad Cómo se llama Pero acabamos de conseguir Piel Y ya con esto Creo que el agua ¿Eh? El agua chup ¿Cómo me ve? Todo chaparrito Todo chaparrito El Épsilon Un poco más de fortaleza Para aguantar los calores Me está dando miedo ¿Eh? Gente Me está dando miedo Se está haciendo de noche Está oscureciendo Y yo aquí Perdiendo el Bueno, no perdiendo el tiempo Pero ¿Ahí qué hice? Me fabriqué otro de estos Eran las botas Caray ¿Por qué me fabriqué otro gorro? Siempre me fabrico dos gorros No sé por qué Miren, aquí conseguir La savia de árboles Es fácil Por lo que veo ¿Eh? Es fácil ¿Eres mío? Tú no eres mío Ese no es mío Digo, lo mataría Por la carne Pero creo que no me va a ser Necesario ¿Eh? Va a oscurecer Va a oscurecer Y... No, ya Ya oscureció ¿Qué digo va a oscurecer? No, no, no Ya oscureció Ahí está mi luz De donde me moría Ya hay un luz rojo Pero obviamente no lo puedo agarrar Porque no soy de nivel suficiente ¿Sí? Amigos míos El nivel se reseteó por completo ¿Qué necesito para este? Piedra Vamos a sacar piedra ¿Hola? Escucho un ruido Pero no sé qué era Un poquito de piedra Igual Igual y con la... Con la fogata Igual y con la fogata ¿Qué es eso? ¿Ven eso de allá? ¡Es fuego! ¡Hay alguien de aquí al lado! ¡Omega! ¡Debray! ¡Omega! ¿Debray? No No me alcanzan a escuchar Pero creo que están de aquel lado ¿Eh? Sí, sí, sí Alguien está ahí No sé quién es No sé quién sea Pero es alguien Creo que... Creo que he encontrado a alguien Creo que encontramos a alguien Gente Voy a ponerla de este lado A ver si me ve A ver si me ve La voy a poner aquí en la orillita Donde nadie me ve Bueno, o sea Donde nadie me ve De los dinosaurios ¿No? Voy a poner maderita de este lado O paja Madera, paja Madera, paja Vamos a poner paja Y vamos a encender el fuego A ver si alguien me ve Señales de humo Como los indios nativos ¿Alguien me ve? Creo que no No sé si me estarán viendo ¿Eh? Pero hay alguien allá De aquel lado Ya está vaneciendo Ya está vaneciendo Hay alguien de aquel lado Gente Tenemos que llegar allá Tenemos que llegar allá ¿Me habrá visto? Nah, no creo que me haya visto Pero yo sí lo vi Eso sí estoy seguro Y todos nos vamos a reunir Ahí donde está el agua Si piensan como yo Si estamos pensando igual Ellos al igual que yo Van a decir ¿Sabes qué? Vámonos de aquel lado Donde está el agua Bueno, ya encontramos a alguien Estoy casi 100% seguro De que sí era una fogata Y de que era una persona La que estaba ahí Me estoy arriesgando mucho Al hacerme a la orilla Igual A ver, déjame ver Si mi monito este Está subiendo de nivel Pues sí está subiendo de nivel Lo malo que Que sí es muy débil Extremadamente débil No me va a ayudar mucho Que digamos Vamos a hacer comida Tengo bastante carne Vamos a hacer un poquito Vamos a hacer un poquito de comida Hola monito Ven, súbete Súbete Que tú me vas a defender Si en algún momento Me empiezan a matar Tú te quedas Te mueres Y yo me voy ¿Va? Perfecto Ese es el plan Ese va a ser nuestro plan A partir del día de hoy Ah, energía Voy a necesitar energía Para correr más Y escaparme De mis depredadores Arco y flecha Arco y flecha Me viene bien Híjole ¿Qué dice? Ay, que tengo que aprender La onda primero Primero en boomerang Y después ahora sí este Sí, ya Ya tenemos la tirachinas Que para nosotros En Latinoamérica Sería la resortera Bueno, por lo menos En México Se le dice resortera, ¿no? Tengo el garrote Que ese definitivamente No me sirve de nada Pero el boomerang sí El boomerang, señores Es algo que no salí En la temporada anterior Y que me va a servir Bastante Flechas Vamos, vamos, vamos Necesito poder defenderme De todo aquello Que se me ponga enfrente Ya se me hizo el boomerang Sí Chequen esto Chequen esto Chequen esto Chequen esto Por ahí va el boomerang Y va el boomerang Y regresa el boomerang ¿Eh? ¿Qué hubo le? ¿Para qué sirve ese epsilon? No sirve para matar Pero sí sirve para Dormir Si en algún momento Me empiezan a perseguir Creo que lo más factible Sería dormirlos Que matarlos, ¿eh? No sé por qué Salud Daño cuerpo a cuerpo Peso Vamos a ponernos más salud Y creo que con eso Estoy listo Con esto estoy listo Por ahora Quiero ver si veo Alguien moverse por ahí Pero no veo a Naiden Alguien se cayó ahí ¿Lo vieron? Mira ahí Se va a aventar otro Se va a aventar el otro Creo que se iba a aventar Pero a la mera hora No se animó Alguien se va a aventar Pero a la mera hora Creo que no se animó Cocínate rápido O sea, tardas mucho en cocinarte Necesito llevarme un poco de comida Eh, del agua Del agua Creo que si me llego a encontrar el Al insecto ese gordito Que vimos hace rato Puedo sobrevivir Pero definitivamente La mejor idea será Bajar De aquel lado ¡Omega! ¡Debray! ¿Alguien? ¡Ayuda! No Ni rastro de ellos, eh Digo, estamos en el mismo lugar Pero puede que Que alguno de ellos Se esté acercando Por este laredo, ¿no? Puede ser Oye Y si agarro ese puente Si cruzo ese puente Podría llegar de aquel lado Donde Donde vi la otra fogata Y podría encontrarme Con alguno de ellos Oye, ese es un buen plan Epsilon Ese es un buen plan ¿Por qué no lo pones en práctica? Espérate Que me da miedo Epsilon Me da miedo Porque uno no sabe Lo que va a estar Allá arriba esperándome ¿Sabes? Uno nunca sabe Qué me podría estar esperando Allá arriba Y la neta Pues ya me morí Bastantes veces Al comienzo Este monito Monito, por favor Espero que no se me acabe La comida Porque si no voy a tener Que matarte Para comer Digo, ¿eres tú? ¿O soy yo? Voy a rimarme De aquel lado Nada más como para ver Qué es lo que hay Más flechas Voy a hacer más flechas Digo, el arco No hace mucho daño Que digamos Pero Para algún depredador Ha de ser Mira, aquí está el gordito Que yo les decía Ok, me voy a subir A esta piedra Como para tener Más visión Porque puede haber Un lobo entre los Entre la maleza Y yo Y yo no lo veo Allá hay un ¿Qué es eso? Es un Paraceraterium Verde Es un Paraceraterium Hulk Creo que lo hicieron enojar Pero eso está así De ese color Este puente Me podría llevar De aquel lado, ¿eh? A ver, vamos Vamos, vamos Me la voy a aventar Me la voy a aventar Me voy a chutar unos dos filetotes De estos Y me la voy a aventar A irme de aquel lado Yo quiero volar Quería aplicar la de La de cuando teníamos La armadura tech Pero no, olvidé que ya no puedo Se me olvida que ya no puedo ¿Piedra? No la puedo agarrar Ni Pepsi No puedo agarrar la piedra Depredadores De depredadores Sí, no manches Ay, jole No ¿Quién? ¿Quién? No Ok Uh, me salvé Vámonos Vámonos Porque si me llegan a ver Eso sí No la cuento, ¿eh? Híjole Estaba tan cerca No, espérate Creo que sí puedo, ¿eh? Creo que puedo pasar inadvertido Si me voy por acá No Hay otro de aquel lado No, no, no Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Dime que no me vio No me vio Va Vientos 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 Mientras Los podré matar Desde aquí arriba Tal vez Campeo, mira Puedo campear Ese es un tigre Dientes de sable Y está tratando De tragarse A un pobrecito Doedicurus Ahora ya sé Quién es el que tiró Al pobrecito Doedicurus Que vimos aventarse Del puente Fue ese desgraciado De ahí Creo que sí Ve insectos voladores Ese camaleón También es malo, ¿eh? Ese camaleoncito Que ven ahí Si me llega a ver También voy a estar En problemas Y luego más con él Porque él ataca A distancia Lanza como unas agujas Asesinas Joder, si me ve Me va a matar, ¿eh? Y no me va a matar Porque él me Porque él me mata En sí Sino porque me va a aventar Por el puente Y la caída Es lo que me va a matar Así que vámonos Tranquilos Vámonos Pequeñito orejón Vámonos orejas Vamos a regresar A nuestro campamento Y plan B Le vamos a rodear Vamos a bajar Por la rampa Vamos a intentar bajar Por la rampa Que era el plan original Bajar por la rampa Y llegar al agua Digo, yo quería cruzar El puente Para ver con quién Me encontraba Porque ustedes lo vieron Yo lo vi Había una fogata Encendida en aquel lugar Pero bueno Si no se va a poder Por el puente Porque hay enemigos Y luego me la tienen Es que no me animo A irme por el puente Porque no necesitan Ni siquiera matarme De verdad Solo necesitan Darme un empujón Vi a alguien Vi a... Ay, no Era una polilla Juraría que vi a una persona Correr, eh Juraría que yo vi a una persona Correr Pero creo que no Y de aquel lado Veo movimiento Y cada vez que veo Movimiento Pienso que es Omega O que es Debrae Pero no se va a poder Hola ¿Hay alguien ahí? ¡Omega! ¡Debrae! Bueno, plan B Digo, plan A Este era el plan A Desde el... Bueno No, vamos a poner las cosas Por plan... Por planes El plan A era sobrevivir ¿No? Ponerme armas y la fregada Ya las traigo El plan B Era ir por el puente Pero no va a funcionar Así que vamos a utilizar El plan C Que es evadir al puerco Ese que está de aquel lado No Creo que el plan C No va a funcionar Creo que el plan C No es nada factible ¿Puedo bajar por aquí? De hecho ¡Uf! 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 ¿Quién está por aquí? Hay un camaleón allá abajo Pero creo que lo resisto Mientras no me salga el ave del terror Por favor Ave del terror no Ave del terror no Estos no son violentos Hay un bicho ahí ¿Estará el del agua? No Ese creo que lleva aceite Híjole Ahí está el ave del terror ¿La podré matar? Puedo intentarlo No le di Tal vez un disparo directo No No llega mi flecha Igual voy a Voy a esperar a que se arrime un poquito más Porque tampoco quiero Desperdiciar las pocas flechas que tengo ¿Saben? Híjole Esa ave del terror Me puede complicar muchísimo las cosas Voy a tratar de atinarle ya Y le doy al paraceraterium No No, 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 no Mejor no Mejor no Vi en mi mente Un universo alterno En el que le daba al paraceraterium Y todo iba mal Este tiene aceite creo Ese insecto Me da aceite si lo Si lo agarro ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Piensa, piensa Se está alejando El ave del terror Se ha alejado Creo que puedo avanzar Un poquito más Y si puedo pasar por este lado Sería incluso Incluso mejor Híjole Si subo aquí Soy un rey ¿Eh? Si subí No manches Si subí No manches De aquí estoy a salvo Y me lo puedo reventar A él Me lo puedo reventar A él No le di No le di Gracias No, quítate Ay, ya se están peleando Entre ellos Mátalo 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 por mí Para hacer Mátalo por mí Sí Tengamos más posibilidad De sobrevivir Claro Si le atino ¿No? ¡Eso! ¡Oh! Lo maté Lo maté No manches Yo lo maté ¿Vieron ese flechazo Bien dado? ¿Vieron ese flechazo Bien dado? Justo en el lugar Correcto y preciso Donde tenía que ser No, hombre No, hombre Me está saliendo bien ¿Eh? Me está saliendo bien Todo esto Alguien viene No, no, no No me van a matar Ustedes, ¿verdad? No sé He sobrevivido hasta aquí Como para que lleguen Estas porquerías Y me maten Óyeme No, 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 no Chiquito 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 Buah Bueno Estamos sobreviviendo No sé cómo Pero estamos sobreviviendo Más daño cuerpo a cuerpo Para defenderme Tengo que llegar A donde está el agua Me voy a poner en la orilla A ver si alguien me escucha ¡Omega! ¡Debray! ¡Omega! ¿Por dónde bajo ahora? Podría bajar por aquí Por la piedra Pero creo que sí me la parto Creo que sí me bajo por aquí Sí me la ando partiendo Y de este lado No hay enemigos No se ve nadie Creo que Me siento confiado Allá hay un ave del terror Pero está un poquito lejos Con que no me salga Un dientes de sable De entre la maleza Un lobo Creo que es a lo que Más miedo le tengo La polilla esa Me parece que no es Violenta tampoco Así que Nos la llevamos Tranquilos Nos la vamos a llevar Muy Pero muy tranquilos Ok Estamos bien Estamos bien de este lado ¿Eh? No ¿Qué es eso? No manches Un ejército De aves del terror ¿A quién van persiguiendo? No vayan a ir persiguiendo A Omega y a Debray Sería el colmo Sería el colmo Que los fueran persiguiendo A ellos A ver Me voy a subir por acá Creo que A quien sea que hayan ido persiguiendo Ya lo mataron Eso me queda claro ¿No ven una mochilita por ahí? No veo ninguna mochila Me voy a subir a esta piedra A ver que A ver que nos encontramos De este lado Igual subiéndome a esta piedra Podría ser yo más visible Para Omega Y para Debray Es posible Es posible Es posible Hola ¿Hay alguien ahí? Omega Debray Creo que no me escuchan todavía ¿Eh? Pero creo que Esas aves del terror No sé por qué Tengo la sospecha De que las aves del terror Iban persiguiendo a uno de ellos No sé Igual y sí Igual y no Tienen que ver sus capítulos Para ver que estuvieron Haciendo ellos En sus respectivos canales Ya saben que ahí Pueden encontrar La parte De ellos ¿Qué es eso? Es un Galimimus El que va corriendo Y escorpiones Y pues básicamente No veo a nadie Básicamente No veo a ninguno De ellos dos Pero creo que Encontré el lugar Perfecto Para vivir ¿Eh? En este sitio Lo más difícil de encontrar Es el agua Y la he encontrado Entonces No quiero moverme De este sitio No quiero moverme De este sitio Y si Omega y Debra Piensan igual que yo Yo creo que vieron El agua Y dijeron Ahí es donde Ese es el sitio Al que tenemos que ir Es justo A donde tenemos Que llegar Tal vez sería buena idea Esperar al anochecer Oye Que buena idea Se me acaba de ocurrir Sería buen plan Esperar al anochecer Poner una fogata aquí Y de hecho Creo que Podría irla haciendo No me falta Silex Poner una fogata aquí Y ni modo que no me vean Me van a ver Desde donde estén Este es el punto Bueno no El punto más alto Es aquel Pero de aquí Yo creo que sería Bastante visible Va Voy a ir por Silex Voy a preparar todo Y me tienen que ver Estoy seguro de eso Me tienen que ver Es más Voy a poner como que Una estructura Para que Para que digan No manches Alguien construyó Allí arriba Y obviamente Pues voy a ser yo ¿No? Y nos voy a reunir A todos Y seré un héroe ¡Sí! Buen plan Epsilon Gracias Epsilon Voy a agarrar un poquito De Silex Por este lado ¿Nadie? Nadie ¿Verdad? Que bueno Piedra 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 Silex Vientos Ya tengo suficiente Silex Ahora un poco de piedra Más Dame más Comper 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 Ok Esa polilla es buena Bueno no sé Igual no sé Qué pasa si me le acerco A lo mejor me le acerco Y se pone agresiva Pero no pienso averiguarlo ¿Saben? No me llegan monos Mira si me vienen persiguiendo Pero no 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 Sería muy troll Que llegaran hasta acá Voy a hacer más flechas Por si las moscas Digo no es que les tenga miedo Pero pues por si las moscas Me voy a hacer unas flechitas extras Y voy a seguir subiendo Sube 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 Justo aquí Miren en el punto más alto En el pináculo En el pináculo Le vamos a poner Un poquito de madera No sé si prenderla De una vez No creo que de día Se vea La fogata Si la prendo A esta hora Probablemente No la va a ver Ni Omega Ni Debray Me pregunto Si el lobo Llega hasta acá Lobito 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 Llegará el boomerang No lo sé No No llega No llega hasta allá Estuvo cerca A ver El ave del terror Puede que sí Puede que con el ave del terror Sí llegue ¡Pum! Ay no le di Sí le di ¿No? ¿Le di? Ahí vienen todas No, no, no No te subes No te subes No, no se sube No, no se sube ¿Dónde están? ¿Dónde están los desgraciados? Ok La cosa se está poniendo crítica ¿Eh? Están aquí abajo Pero no los... Ay, ya lo veo Ya lo veo Con el boomerang Boomerang Ay, no le di ¿Neta? No me quiero acercar más a la orilla No me quiero acercar más a la orilla Que esto Ahí viene la otra ave del terror Mírala, mírala A ti sí te mato ¿Eh? Híjole, no le di A nadie le di ¿Cómo va a ser posible Que no le estoy atinando a nadie? ¿Cómo le hago? Están tan cerca ¿Y esa caca? ¿De dónde se...? ¿Cayó del cielo? ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿Qué es la caca? ¿Cayó del cielo? No le di Vaya Qué novedad No, 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 no No, no, no Espérate, espérate Muere, muere, muere No, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata, me mata No ¿Por qué? ¿Qué? Ay, no, mi orejón Se murió ¿Por qué? No Probablemente En cuanto me mataron a mí Trató de hacer algo al respecto Pero pues obviamente No, lobo Un lobo Un lobo Un lobo Lo veo, lo veo, lo veo ¿Qué es eso? Son como una ruina ¡Ay! ¿Qué es esto? No, 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 no A puñetazo La mato a puñetazo La mato a puñetazo La mato a puñetazo Bien Titanomira Acaba de morir Mira, si son titanomiras Ya lo sabía Manches, creo que perdí a la titanomira La aventaré por aquí Oh No manches, que así me mato Digo, sobreviví Sobreviví Pero que así me mataba Va, 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 va Se me regenera la vida Se me regenera la vida ¡No! ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué tenía que salir esta cosa? ¿Por qué tenía que salir justo en este momento? Ay, no El puerco ¿Por qué? ¿Por qué el puerco? Ay, ¿qué es esto? No, 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 no No, 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 no ¡Ay, una piedra pasó volando sobre mi cabeza! ¡No! ¡Corre, no! Ya valí, ya valí, ya valí Peleense entre ustedes Dime que se están peleando entre ustedes No, vienen detrás de mí Justamente detrás de mí No, no puedo creerlo No puedo creerlo Pero qué Pero yo atraigo desgracias En serio, eh Pero yo atraigo desgracias Como la caca atrae a las moscas Sí La mejor metáfora del mundo Ay, no puedo creerlo En serio Me está yendo De la patada Pero eso te pasa por aparecer en la zona difícil, Epsilon ¿Qué es eso? Un Argentavis me lleva Ese Argentavis me va a llevar O sea, cuando digo me lleva Me refiero a que el Argentavis me va a llevar Literal, sí, claro Literal, sí Justo como se los acabo de contar, amigos míos El Argentavis me lleva No, ¿qué es esto? Un carno Es un carno Es un carno Es un carno Es un carno Carno, carno No, no, no Defiéndeme, grandote Tú tienes músculos y fuerza Defiéndeme Defiéndeme No, no puedo creerlo No, 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 no Sí, 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 sí Ese era el plan Ese era el plan Se están peleando entre ellos Ay, por fin Por fin Aquí metido entre la maleza Voy a recuperar mis energías Ay, qué bueno que ya soy chapar Ay, me asustó, me asustó, me asustó Qué bueno que ya estoy chaparrito Y nadie me ve Ay, no puedo creerlo No, 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 no No me ha visto No me ha visto El Microraptor, sí Creo que el Microraptor, sí, ya me vio Pero le tengo más miedo Mil veces más miedo Al Carnotauro Que al Microraptor, eh Este no me ve Ya me vio Ahora sí Ahora sí Para que vean Ya me vio Duérmete, 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 duérmete Se durmió Bien Lástima que no tengo carne para darle Ahí viene otro Uy Pero si este lo duermo Posiblemente me dé la carne Que necesito para tamear al otro Sí, sí, sí No, se larga, se larga No, no te largues Te necesito No, porque Te duermo Digo, te mato Lo mato Lo mato Lo mato Listo Ay, se largó ¿Vieron que el cadáver se fue? Estoy a punto de morirme, eh Tengo nada de vida Nada de salud Un poquito de vallas para regenerar mi vida A ver si se puede Ok Allá vamos Espero No Ahí sigue el otro microraptor El segundo microraptor que me quiere asesinar Pero el carnotauro ya se hizo para allá Y eso me sirve Me va a servir bastante Puedo avanzar Miren, ahí está Ahí está Esa es la piedra, ¿no? Sí Esa es la piedra Esa es la piedra Allí están mis cosas Allí están mis Híjole Y ahí está el ave del terror que me asesinó Y aquí está el carnotauro Y aquí está el lobo Y aquí están todos, caray Aquí están todos Aquí están todos Nadie me vea Nadie me vea Nadie me vea Ok, estoy en esta zona donde no hay nadie ¿Esto es agua? No, creo que es un espejismo o algo así Están persiguiendo a un doedícurus Esta es mi oportunidad Mi oportunidad de escabullirme como todo un rey Y largarme de este sitio por siempre Híjole, todavía estoy muy lejos No, ahí hay un dientes de sable Y no puedo subir por aquí Pero por acá sí Vamos, vamos Si ese doedícurus sigue vivo Es porque aquí no hay nadie Puedo seguir avanzando Y siguen en el lugar donde me asesinaron ¿Se dan cuenta de la locura? De la locura La paranoia de estos monos Que siguen exactamente en el lugar donde me asesinaron hace un momento Y ahí hay una hiena La hiena también me mata definitivamente Por el nivel que tengo la hiena Si me ve me va a asesinar Esta es mi oportunidad Corre, corre, corre como el viento Corre como el viento, Epsilon Corre como el viento Corre como el viento Nadie viene, nadie viene, nadie viene No, sí viene Sí, sí viene No, ya no supo Ya no supo cómo subir Válgame Por fin mi cerebro sirve de algo He ganado por mi inteligencia Gracias a mi inteligencia He vencido a las aves del terror Y volví otra vez al sitio Bien, este es el sitio de encuentro Si logro encender esa fogata Lo hemos logrado, amigos Lo hemos logrado Hola ¿Hay alguien ahí? ¡Omega! ¡Debray! ¡Omega! Nadie 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 viene ¿Lo encenderé? ¿O me espero hasta que oscurezca? Pues de hecho ya va a oscurecer Será mejor esperarme Voy a tratar de recuperar mis cosas ¿Será un buen momento para recuperar mis cosas? Creo que ya se fueron las aves del terror Sí, creo que ya no están, ¿eh? Puedo recuperarlas Ahí hay un duedicurus A lo mejor se... Sí, se fue a atacarlo Bien Bien Esta es mi oportunidad La oportunidad de oro Mira, ni siquiera me pudieron comer O sea, ni siquiera me pudieron tragar estos monos Le quito todo a este cadáver Incluyendo la carne Incluyendo la carne ¡No! No puedo quererlo No puede ser No puede ser ¡No puede ser! ¡No! Me atoré Me atoré Me atoré Me atoré ¡Vénse, cerebro! ¡Vénselo! ¡Vénselo! ¡Vénselo en el terror, maldito cerebro! ¡No! ¿Por qué? ¡Caray! ¿Por qué? ¡La sacaba! ¡Va me agarra! No, esas pisadas no me gustan Esas pisadas no me... ¿Pero qué? ¿Qué les pasa? O sea ¿Están locos? ¿Están locos? ¿Los que hicieron este juego? ¿Qué les pasa? ¡Ay, no! No, otra vez el golem Otra vez el golem Sí A fuerzas A fuerzas tenía que salir el golem Esto no es Ark Si no aparezco Y me sale un golem inmediatamente ¿No? Sí O sea Me tragan ellos O me muero Pues obviamente Antes muerto que perder la vida No es el lugar donde estaban mis cosas ¿Dónde, caramba? No, y el camaleoncito ¿Por qué? Me va a querer asesinar si me ve El camaleoncito va a querer asesinarme si me ve ¿Dónde están mis cosas? Ya no me ubico, ¿eh? Ahora sí ya me perdí Ahora sí ya estoy bien perdido No me ataques, Jenita No me ataques, Jenita Yo sé que estás llenita de amor No No Tú 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 No voy a morir sin pelear, ¿eh? Ni creas que me voy a morir sin pelear primero Ay, no puede ser ¿Ahora dónde? No, se están comiendo alguien atrás de mí Por favor ¿A qué estamos jugando? Un ave del terror Dos aves del terror Y un hombre lobo Lo que sea ¿Qué pasa si subo por aquí? ¿Dónde estoy? ¡No, no manchen! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me van a asesinar otra vez Lo sé que vienen detrás de mí Defiéndeme Defiéndeme, mono Estos me van a alcanzar Pero ¿saben qué va a pasar? Que van a hacer enojar al anquilosaurio Y él se los va a fregar Pero ya me mataron Sí, claro Y ha aparecido donde mismo Otra vez Gracias Uy, un titanosaurio, mira Qué loco Un titanosaurio Se están comiendo a alguien por acá Sí, ya me está atacando El espinoso ya me está atacando ¿Por qué? No sé Nada más Yo pasé por ahí ¿Y me quiere matar? Nada más porque pasé por ahí Nada más porque pasé por ahí Un argentavis me está persiguiendo Ya lo escuché Lo acabo de escuchar sobre mí Lo acabo de escuchar Sobre mí Ay, ahora ¿Quién me está pegando, caramba? Estoy cansado Tengo que regenerar energía Y luego subir corriendo por ahí Vamos Vamos, Epsilon Lo logras esta vez Esta vez sí que lo logras Debería hacerme una cama, eh Voy a hacerme una Voy a tratar de hacerme una cama En la cima de esta columna Ah, ya se quitó el super calor El super calor se ha quitado Agarro mis cosas Y me largo para arriba Vámonos, vámonos, vámonos Esto es lo que tenía que haber hecho La última vez Que no hice Entonces Ahora ya está hecho Y no hay quien Me lo Quite Vamos Llegué Lo que me sorprende Es que todavía no se haya hecho De noche El hecho de que siga Siendo de día Me desconcierta Bastante Me pongo mi ropita Y todo feliz Hola ¿Hay alguien por ahí? Omega Debray Omega Debray Debray Omega Muy bien Parece que todo está hecho Digo, la estructura está bien chiquita En realidad Ni siquiera se alcanza a notar Pero bueno Digo, algo es algo Peor sería que no Que no tuviera Nada que ellos pudieran ver Quisiera encender la antorcha Digo, la fogata Pero creo que voy a tener que bajar por madera Y es peligroso, eh Porque No hay Bueno, si aquí hay un árbol De hecho Está este Pero hay un ave del terror Justo ahí Que está tratando de mirarme Y no me vio Qué bueno Qué bueno que no me viste Cosa Porque si te mato, eh Si te la ando partiendo Cosita Si te la ando partiendo Piedra Silex Silex y piedra También me es muy útil ¿Para qué? No sé Para hacer mis flechas Creo Mis flechas ocupan De esto, miren Con esto ya tengo suficientes Un poco más de flechas No, ya no puedo hacer más Pero tengo el boomerang Si lograra tamear Si yo lograse tamear A un ave del terror O a un lobo Me serían Muy Pero que muy útiles, eh Me serían muy útiles Porque me defenderían Bastante bien Nada, por acá Allá hay ave del terror No, de hecho No, cuál ave del... No, sí es ave del terror De hecho Y no está sola O si está sola No, hay puercos Hay lobos Hay una infinidad De cosas Mejor me voy Derecho A mi piedrita No ¿Qué es eso? Hay un canguro Qué bueno Por un momento Le vi cara de lobo Y me asusté Estoy ciscado Gente, perdónenme Estoy bien ciscado Bien ciscado ¿Dónde está acá la tribu? ¿Dónde está la tribu? ¡Tribu! ¡Omega, Debray! ¡Omega, Debray! Nadie Nadie está Nadie está por aquí Chihuahuas Veo caprosuchus, eh Es que lo malo es que no están solos Si tan solo Si tan solo me los encontrara solos Podría intentar tamear a uno de ellos Pero intentar tamear A uno de ellos Entre tanta cochinada ¡Tú cállate! ¡Eh! ¿Qué? Hay otro pegomastex Me robó madera ¿Qué le pasa? Bueno Ellos me quitan madera Está bien Yo les quito piel Es un intercambio equivalente ¿No? De todos modos Mira la madera Y aquí la saco ¡Cubole! No me digas que el lobo viene por mí Sí, de hecho Son hienas, eh O sea, son hienas, lobos De todo De todo un poco Ya me mataron 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 Sí, claro Una jauría de hienas Enterita, así completita Vino a atacarme Y a tratar de asesinarme Pero por suerte Tengo un saco peor Mira Me pregunto qué pasa Si caigo en el agua ¡Uy! Sobrevivo No manches Me puedo bajar así Oye, qué bueno Qué bueno No sabía No sabía que si te aventabas Desde tan alto Y caías en el agua Sobrevivías, eh Es algo que acabo de descubrir apenas Corre, 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 corre A ver si alcanzo a recuperar mis cosas No, pues así no se puede Una de esas tres luces Es la que tiene todas mis cosas Me queda una sola cama Y yo creo que me tengo que armar otra vez Ya bajé a farmear algunas cosas Pero no encuentro piedra por ningún lado Voy a ver si agarrándome agarrotazos Una piedra Puedo sacarle piedra Y para tener piedra Y teniendo piedra Todos nos empiedramos Y listo No lo puedo sacar con el garrote No le puedo sacar nada a las piedras Ah Ese si me ve se va a enojar Si me ve se va a enojar ¿Ven? Así como se agarró el doedicurus Así me va a ir a mí Si me le llego a arrimar Así que mejor Lo vemos de lejitos, ¿no? Ahí es donde me morí la última vez Eso quiere decir que mi mochila Que tiene todas mis cosas Es esta ¡Uh! La encontré La encontré Tengo mi mochila con todas mis cosas ¡Omega! ¡Debray! ¿Alguien? ¿Me escuchan? Ah Quisiera cruzar de aquel lado Pero Se ve que es zona peligrosa, ¿eh? Por lo menos de aquel lado Igual puedo pasar por la izquierda Puedo intentar pasar por el lado izquierdo Del lado izquierdo no se ve que esté tan peligroso Y luego Cuando pueda Puedo cruzar hacia la derecha Pues aquí también hay agua Miren, la intención Yo creo que va a ser Quedarnos donde hay agua Eso Eso es importantísimo Si queremos establecernos en algún sitio Y queremos quedarnos a vivir en algún lugar Lo mejor Será quedarnos a vivir Donde haya Agua O sea, aquí O de aquel lado donde yo estaba Cualquiera de los dos funciona Ya me vio Ya me vio esa ave del terror, ¿eh? Chequenla, chequenla, chequenla Está mensa Ni siquiera se pudo subir Qué tonta está, sabecita Qué tonta está, sabecita Ve Se fue Ahí viene, ahora sí Ahora sí ahí vienes, ¿verdad? ¿Dónde estás, desgraciada? Ven, 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 ven Duérmete, duérmete Se me están durmiendo de más Se me están durmiendo de más Estas cosas O sea, no, yo sí quiero que se duerman Pero se están pasando de dormidas Ese es el problema No creo que pueda cruzar este río Desapercibido, ¿eh? Estoy seguro que no puedo cruzar Desapercibido Si trato de cruzar Me van a masacrar ahí Y más porque hay un caprosuchus Vean, podría cruzar por el agua Pero hay un caprosuchus Justo ahí Y a ese sí que le tengo miedo Le tengo respeto y miedo Miedo y respeto Las dos cosas Las dos cosas a la vez Vamos a hacer lo siguiente Voy a poner un costalito Aquí Por si me llegan a matar Es más Dos costalitos por aquí Por si me llegan A matar Y me voy a bajar Tranquilo Ahí viene un ave del terror Mírala Mírala Si la pudiera dormir Si la pudiera dormir Ave 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 del terror Ven para acá Ven para acá, abecita Ay, no le di Le pasó por la nuca, caramba Ven, 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 ven ¡Pum! ¡Eso! Qué buen golpe, eh Pero qué puntería Pero qué puntería tan exiliana Ese que viene ahí Chéquenlo, chéquenlo Ese que viene ahí Lo voy a perseguir Sí, cómo no Sí, cómo no lo voy a perseguir Mira Y voy a matar pececito Porque ese se tamea con pescado Según yo Según yo se tamea con pescado Así que Vamos, 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 vamos Oye, solo tengo un boomerang Significa que no me regresó el otro Sí Ahí veo números Veo números ¿Hay alguien ahí? No, 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 no Corre, 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 corre ¡Omega! ¡Debray! ¿Alguien? ¿Alguien? Creo que lo mataron, eh O sea, creo que sí era uno de ellos Pero lo mataron Quien haya sido Ya se murió Aquí, pues estamos cerca de un lago Y estamos en la zona Estamos en la zona media del mapa Digo, es un buen lugar para Para cambiar de zonas Tengo 58 flechas Voy a matar a ese puerco A ver si ¡No! No, 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 no Caprosuchitos Caprosuchitos Mira nada más Tengo un Caprosuchos verde Sí quería yo un Caprosuchos No me imaginé que sería verde No, manches ¿Qué estás haciendo? Bueno, ya Se echó a dos Bueno Está bien, está bien Ven para acá, muchachos Ven para acá Sígueme Sígueme Siguiendo Epsilon Gamex Propietario Epsilon Gamex Perfecto ¿Subiste de nivel? Necesito subirlo de nivel, eh Lo más que se pueda Para que me defienda bien Contra las demás cochinadas Vamos a entrenarlo aquí en el Aquí en el En el laguito Que mate de estas porquerías ¿Logrará Epsilon sobrevivir Más de 15 minutos sin morir? ¿Encontrará Epsilon a Omega y Debrai? No se pierdan el próximo capítulo Por el mismo canal Pero no a la misma hora Nos vemos la próxima Chao